Perdí la inocencia de las composiciones de su compa Blardo Retamosa Y márcale compa, échale A los doce años perdí la inocencia A los trece años ya andaba grameando A los doce años gané la experiencia De ahí me acomodé y le brinqué a las libretas De gramos a libras y hoy la cultivo Grandes cantidades vuelan desde el nido En el Nueva York y en Chicago trafico Y allá me las gachan unos gamaiquí Un Rolex me marca, es hora de enfiestarme En un Mecheme que me ha gustado pasearme En los tres palenques se ve a presentarme Gallos y mujeres, mi inicio más grande Y en Guadalajara tengo unos compadres También me codeo con artistas grandes Para todos ellos soy el compacuate Nací palenquero, nací musiquero Nací palenquero, nací musiquero Y también que fui pandillero Y le meto un abrazo sabe que lo aprecio Osted compa Leysi y el de los hueteros Hay dos eslabones de cadenas grandes Estoy involucrado, uno es mi compadre Con mi compapicio puro pa' delante Y su hermano el dieciocho con les piezas grandes La vida que llevo no voy a cambiarla Derecho en el juego, juego de la mafia Aquí hay que duras por inteligencia Porque este mundo no cualquiera le entra Todos ya conocen los lujos que tengo Carros deportivos y son europeos Deporte Versace en la estampa que tengo Con la suela roja piso donde quiero Perdí la inocencia de las composiciones